Primeramente con la información de Tierras Cachanillas, vámonos hasta Mexicali, Baja California. Y mire usted, se incrementan los crímenes violentos en Mexicali, una realidad que lejos de disminuirse va en aumento. Un trabajo de Naciela Pizano. La violencia en Mexicali continúa. En lo que va de este año llevan tres personas desaparecidas y 24 homicidios. De estos 24 homicidios mencionados, uno se ha destacado como el más violento que sucedió el pasado viernes en el ejido Toluca del Valle de Mexicali. Se trata de un hombre de 25 años aproximadamente identificado como José María. Su cuerpo se encontró en el interior de un canal decapitado. El cuerpo llegó sin cabeza al servicio médico forense. Se determinó que fue una herida penetrante de cuello producida por un arma punzocortante su muerte. Las señas particulares son tatuajes de un San Judas Tadeos con bola de cristal y el rostro de un Cristo, un corazón con el nombre de José Gael, Marelli y una letra en gótica. En este caso hay detenidos. Ya se vinculó a dos imputados por homicidio calificado y fueron seis meses de investigación complementaria. Están en prisión preventiva. En las últimas cinco semanas han aparecido personas muertas de manera violenta en diversos canales del Valle de Mexicali, pero ninguno de estos crímenes están relacionados. Los móviles han sido diversos. Este, por ejemplo, era un tema contra la salud. Ese es el móvil. En otro, una riña que hubo entre trabajadores, en fin, otras personas que tenían temas de robo a casa habitación. Este, y pues esos móviles han sido, no hay una conexión entre ellos. Dijo que el 89% de los homicidios ocurridos en Mexicali están relacionados con el crimen organizado. Por otra parte, informó que en lo que va del año se han reportado siete desapariciones forzadas, de las cuales tres casos corresponden a Mexicali. En total, en el 2020 hubo 49 expedientes que se iniciaron por personas desaparecidas, de las cuales Mexicali tenía 23 en el 2020. En lo que va del 2021, personas desaparecidas, de las cuales de Mexicali, tres. En Mexicali son tres. Por otra parte, dijo que suman 300 personas que se reportaron este año como no localizadas. Aclaró que estos casos excluyen del crimen organizado. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con estas carpetas de investigación de las desapariciones forzadas y los homicidios. Desde Mexicali, informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.